Es que me resiste, es que me resiste a un cantillero Es que tus cantares tan tristes, como daña un amor traicero Es que tus cantares tan tristes, como daña un amor traicero Es que tus cantares tan tristes, como daña un amor traicero Es que tus cantares tan tristes, como daña un amor traicero Es que tus cantares tan tristes, como daña un amor traicero Oro pasó y ante el dolor Oro 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 ¡Gracias!